Hola amigos de Radio Informativo Guamantla, soy el psicopedagogo Lalo Fernández y te invito a que me escuches todos los martes en punto de las 6 de la tarde en mi programa Psicopedagogía y algo más, donde tomaremos los puntos más relevantes acerca de la psicopedagogía y su intervención, hablaremos de música, datos curiosos, así como también de lo más relevante e importante que suceda en el mundo. No lo olvides, tenemos una cita todos los martes en punto de las 6 de la tarde, solo aquí en Radio Informativo Guamantla. Hola muy buenas tardes amigos de Radio Informativo Guamantla y bueno estamos en un programa más de psicopedagogía y algo más y como les está yendo en este cambio de horario que bueno como podrán ver creo que ya no es tarde sino ya de noche y apenas son en punto de las 6 de la tarde pero bueno hay que tranquilizarnos, en un momento les estaré brindando información acerca justamente de este cambio de horario que se ha hecho hace, si no me equivoco hace 8 días, ya para 15 días y bueno vamos a comentar como está afectando esto a nuestro organismo y también en nuestro, bueno en nuestra vida cotidiana ¿cierto? Y bueno también déjenme les comento que el día de hoy estaremos hablando acerca del tema de la soledad, de como este nos está dañando también de manera psicológica todas las consecuencias y causas que nos puede traer consigo. Pero bueno antes de irnos con más nos vamos rapidísimo para todos aquellos que nos están escuchando con un agradable tema que se llama Soledad de Gloria Trevi y también para todos aquellos que nos están observando por YouTube. Bueno nos vamos con unos breves cortes comerciales y nosotros regresamos con más información a esto que es psicopedagogía y algo más. Pinturas cómics, juntos embellecemos y protegemos la vida. Visítanos en nuestras tres direcciones Morelos Oriente número 120 letra A, Zaragoza Oriente número 105. Soledad, la única que viene cuando todos se van, la única con la que puedo llorar, que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue. Soledad, sé que por un tiempo me alejé de ti y rompí la promesa para no ser infeliz y ahora estoy aquí llorando por haberlo amado tanto. Ve y búscalo en donde lo encuentres y arrebatalo de entre la gente. Quédatelo de la mano y enciérrese en su cuarto. Soledad, 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 dame un favor yo, te lo ruego, haz que él sienta lo que siento. Soledad, 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 sol me dices no no me harás ningún consuelo pero hablas con la verdad sí amalo como a ninguno que no quieras saber más del mundo que no reconozca familia que no concibas ni la vida que por un mes suelabante despreció y que sueñe envuelto en desvelos que sean tu alegría tus miradas las rodillas llorando de gracias y entonces, sólo entonces que sepa, que me sepa que es por mí que me detiene que es por mí que me siente soledad, soledad, soledad dame un favor, yo te lo ruego a que te sientas lo que siento soledad, soledad, soledad dame el favor, yo te lo imploro y que hoy sepa que no en todo soledad, soledad, soledad 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 así como también de lo más relevante e importante que sucede en el mundo no lo olvides, tenemos una cita todos los martes en punto de las 6 de la tarde sólo aquí en Radioinformativo Guamantla ok, estamos de regreso aquí en Psicopedagogía y algo más y bueno, quiero agradecer por aquí a mis amigos de producción que están haciendo lo posible por el, ahora sí, que el programa del día de hoy salga al 100% muchísimas gracias y también mando saludos en especial a mi queridísima amiga Venecia productora y manager que está del otro lado que está en recuperación muchísimas gracias amigas sabes que te quiero mucho y bueno ya que estamos en la, en este, mandando saludos quiero mandar saludotes también a todas las personas que nos están acompañando desde San Martín Texmeluca aquí cerquita también a todas las personas desde la Ciudad de México no se diga en especial a mi queridísima amiga Angie que bueno, ella nos ha estado apoyando también en la programación que traemos el día de hoy y en programas también anteriores que bueno, ella siempre está al pendiente y brindándonos un poco de información también en especial a Radioformula que en especial a José que él también está en asesoría con esta programación y no se diga de todas las personas que nos acompañan desde el norte por allá en especial en el estado de Baja California que tenemos a Sergio por allá su mamá que también nos está acompañando y bueno en Coahuila también muchísimas gracias a mi queridísima amiga Katia que por acá nos está mandando saludotes y no se diga obviamente a las personas que nos escuchan en otros lugares en otros, en otros países como en este caso está siendo Estados Unidos está España, Venezuela, Colombia y también del lado de Perú hay más países pero bueno, son los que estamos ahorita y en este momento en vivo transmitiendo y bueno, nos están mandando saludotes y aquí refiriéndonos al estado de Tlaxcala en especial a nuestro bellísimo pueblo mágico pues obviamente a todos mis compañeros, amigos y familiares que también están al pendiente de nosotros y de esta programación así como también de todas las maestras del Instituto Amado Nervo que también están en compañía y nos están acompañando también con el asesoramiento de algunos temas que traemos para ustedes pero bueno, ya regresando de los saludos bueno, vamos a hablar un poco acerca del cambio de horario que se ha realizado justamente el día sábado 29 de octubre para amanecerlo obviamente el día domingo 30 en donde nosotros tuvimos que atrasar una hora y es de que el hecho de atrasar el reloj nos perjudica ciertos datos científicos nos arrojan que el cuerpo tiene apenas 72 horas para acostumbrarse a este cambio de horario pero como ustedes se dan cuenta el ritmo de vida que nosotros llevamos obviamente que si nos estamos acoplando digámoslo de esta manera pero más no estamos recayendo como tal en una estabilidad todavía es decir, ha transcurrido semana y media del cambio de horario y aún nos encontramos con que no nos hemos acoplado al 100% y es de que hablamos de que bueno, está afectando tanto a nuestro bienestar como también en este caso a nuestras horas de sueño se dice que con este horario nosotros llegamos a dormir un poco más una hora más pero en datos, bueno nos arroja que no es necesario sino que en este caso luego solamente perdemos 40 minutos de sueño a pesar de que decimos que descansamos pero en realidad no contemplen que el cuerpo está haciendo un cambio cronológico obviamente y bueno, esto está perjudicando para lo que es bueno, su estabilidad y bueno, como nos afecta y es de que el cambio nos da reacciones principalmente negativas no positivas porque lo mencionamos ya que bueno el hecho de cambiarlo nos llega a presionar un poquito más ¿en qué sentido? en el sentido de que obviamente tenemos nuestros planes por horas por decirlo de esta manera y resulta que obviamente como ahorita tenemos contemplado que ya nos hemos acostumbrado durante 6 meses que son las 6 de la tarde y aún se ve luz aún tenemos sol y en este caso ya son las 6 de la tarde y está completamente oscuro entonces quieran o no esta situación ya como que en automático le da órdenes al cerebro de que ya es de noche y ya las actividades que a lo mejor tenemos pensado en ese horario ya no las podemos realizar y bueno en este caso también nos habla de que bueno la productividad que tenemos como ser humano empieza a disminuir y bueno en algunos datos nos arroja de que se pierde tiempo un poco más en el internet y además en lugar de trabajar pues como que lo ocupamos para otras actividades que ya no van de la mano y ha pasado que ya nos da como que las 6, 7 que ya está totalmente oscuro y lo único que queremos es estar en la cama ¿no? ya casi descansando pero sabemos que es muy temprano y hasta la fecha les puedo decir que aún no nos hemos acostumbrado pero bueno este cambio de horario también llega a provocar accidentes y es de que según un estudio realizado en el 2009 bueno se descubrió que los lunes fue este por el cambio de horario incrementaron en automático pues obviamente los accidentes automovilísticos claro estamos hablando de que fue en el 2009 pero chéquense que la demanda de ahora y la globalización que tenemos pues sabemos que ahorita por lo menos aquí en nuestro estado cuántos accidentes nos hemos escuchado y no se diga por lo menos cerca de aquí de Guamantle entonces chéquense que no vamos ni muy alejados a pesar de que ya el dato ha sido un poco viejo pero aún nos damos cuenta que sigue estando esta situación otro dato es de que el hecho de este cambio afecta a nuestro organismo y nos lleva a un riesgo de tener infartos y es de que así es por lo menos se ha analizado ya desde hace 10 años la situación y es de que este tipo de cambios puede arrojar que solamente el 8% de la población pueda tener en tan solo 2 días algún cambio en su organismo total provocando obviamente infartos y esto contemplando que como igual volvemos a recaer los días lunes y martes son los días más pesados y por qué porque se supone que hacemos el día sábado cambio de horario permanecer domingo el domingo tenemos todo un día para estabilizarnos pero no le es suficiente al cuerpo entonces como que queremos otra semana más y hasta la fecha decimos que no estamos acostumbrados tenemos que transcurrir otro poco pero nos percatamos de que el lunes que es el día más pesado y es el inicio de semana esto nos lleva obviamente a que pues nosotros nos tengamos trabajando a lo mejor bajo presión acostumbrando a nuestro cuerpo a este nuevo cambio y obviamente a que nuestro cuerpo perdón mantenga un equilibrio o lo logre encontrar y entonces al momento de que no lo lograsen pues obviamente tenemos a llevar este tipo de accidentes uno y a lo mejor este tipo de sorpresas que nos pueden llevar a tener un infarto perdón entonces tengan mucho mucho cuidado pero bueno ya sabemos a lo mejor como nos está afectando todo esto pero que podemos hacer aún estamos a tiempo y digo estamos a tiempo porque bueno apenas ahí la llevamos agarrándole con este mes que ha comenzado en noviembre pero bueno si sabemos que somos de las personas que nos gusta estar una hora más en la cama o cosillas por el estilo para disfrutar el horario obviamente bueno acá les vamos a dar unos tips para que ustedes puedan estabilizarse lo más pronto posible y en si tenemos que ir a la parte de que tienen que ustedes estar en la cama 15 minutos antes de su hora normal para que ustedes puedan estar relajados y puedan entrar en su sueño y puedan ahora si estabilizarse en esta parte de dormir por lo menos sus 8 horas de 7 a 8 horas que tienen los adultos y bueno tenemos la oportunidad de que por lo menos los domingos se recomiende todos los domingos por lo menos tener 20 minutos de siesta esto es súper súper recomendable así es que de verdad en este caso mantenga nada más su cronómetro de tan sólo 20 minutos y pueden como que medio descansar o algo por el estilo mucho mejor porque esta es una forma en que su cuerpo poco a poco se va estabilizando y obviamente va adquiriendo las energías necesarias para poder tener un día normal y tranquilo durante la semana claramente también nos o bueno se recomienda que se ejerciten y es de que en este caso tienen ustedes 30 minutos perdón 30 minutos para poder realizar alguna caminata irse a a correr a trotar o alguna otra actividad pero ustedes que puedan realizar alguna actividad física como tal y también por último pues hablamos de realizar una cena obviamente una cena con dos horas de anticipación de este de en este caso a lo mejor de antes de dormir que es lo recomendable para que su organismo realice todo el metabolismo completo y no se lo lleven a la cama sin que haya trabajado completamente así es que ahí están algunas de las bueno algunos tips que ustedes pueden tomar para que pues se vayan acostumbrando un poquito más y de manera más rápida a los cambios de horario no solamente este cambio sino para también cuando nos toca adelantar un poco una hora perdón el reloj y ese todavía nos afecta aún más entonces por favor chequen estos tips anótenlos y bueno esta es una de las formas en las cuales ustedes pueden estar muy muy tranquilos en este cambio de horario y así hasta llegar al siguiente dentro de seis meses que es adelantar simplemente la hora pero bueno hasta aquí hemos llegado esta parte de la información de cómo nos afecta el cambio de horario ya regresaremos con el tema ahora sí de la soledad y nosotros pues nos vamos rapidísimo con unos breves cortes comerciales y regresamos a psicopedagogía y ahí algo más autotransportes autotransportes tlaxcala pisaco la mejor opción para viajar al estilo que tú quieras contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable si vas a viajar piensa en tu seguridad comodidad y en el mejor servicio que solo ata te ofrece autotransportes tlaxcala pisaco guamantla pinturas cómex juntos embellecemos y protegemos la vida visitarnos en nuestras tres direcciones morelos oriente número ciento veinte letra a zaragoza oriente número ciento cinco y bulevar llanco y tralpan número ciento nueve en guamantla tlaxcala contáctanos al cuarenta y siete dos cero cinco setenta y cuatro cuarenta y siete dos sesenta y siete treinta y dos y al cuarenta y siete dos treinta y seis veinticuatro pinturas cómex hola amigos de radio informativo guamantla soy el psicopedagogo lalo fernández y te invito a que me escuches todos los martes en punto de las seis de la tarde en mi programa psicopedagogía y algo más donde tomaremos los puntos más relevantes acerca de la psicopedagogía y su intervención hablaremos de música datos curiosos así como también de lo más relevante e importante que sucede en el mundo no lo olvides tenemos una cita todos los martes en punto de las seis de la tarde sólo aquí en radio informativo guamantla ok estamos de regreso con el tema de la soledad aquí en psicopedagogía y algo más y bueno este tema nos ha llamado mucho la atención porque lamentablemente con toda la información las noticias que se ha brindado no solamente aquí en Tlaxcala sino a nivel país y bueno en otros países también nos hemos percatado a lo mejor del índice de suicidios que han sucedido así como también los problemas en este caso de ausencia familiar bueno por este tipo lo manejamos como también el rendimiento o el bajo rendimiento escolar también y bueno esta parte de la fragmentación familiar principalmente es por ello que vamos a hablar un poco acerca de la soledad y esto va encaminado también a esta parte del tema que vamos a tener dentro de ocho días que son los embarazos en la adolescencia entonces bueno nos hemos tomado a la tarea de esto ya que no solamente aquí en la sociedad sino que también diferentes opiniones tanto escolares como también por parte de algunos padres de familia nos comentan esta situación en donde el pequeño como que se nota a lo mejor aislado no solamente los pequeños sino también los adolescentes y bueno el hecho de que ellos como que lo habíamos mencionado anteriormente que era esta parte de que ya no quieren realizar sus actividades cotidianas se encuentran como que pues si totalmente tristes que es lo que hemos mencionado y en ocasiones hasta muy ansiosos y es de que en estos últimos años pues obviamente la tristeza y la soledad han aumentado drásticamente a nivel mundial y bueno ha sido en un periodo muy muy corto y en donde no solamente afecta psicológicamente a la persona sino que también afecta físicamente a la misma y bueno en este caso también de manera en cuanto a salud también las personas se ven un poco pues más delicadas obviamente con las defensas más bajas y esto es lo que los lleva a que estén constantemente bueno enfermándose cierto como es mi caso que anda todo el tiempo gripiendo pero no es eso pero pues lamentablemente la soledad de manera la soledad de manera psicológica si lo vemos de esta forma es muy fuerte ya que la ausencia bueno la define la psicología como la ausencia real o percibida de las relaciones sociales satisfactorias y también la soledad puede ir acompañada de ciertos síntomas de trastornos psicológicos como puede ser la desadaptación como la ansiedad que ya mencioné hace un momento la depresión el insomnio el abuso también de drogas y el alcoholismo entonces nos damos cuenta que también el hecho de tocar lo que es el alcoholismo y el tabaquismo pueden ser algunos mecanismos de defensa que nos hacen bueno nosotros mismos más bien ocultar algo que sabemos que existe pero obviamente no lo tocamos por esta parte de de a lo mejor de no a hacernos más daño ¿no? es esta parte pero híjole son temas muy muy delicados también bueno diversos estudios señalan que quienes no tienen lazos en sí sociales o amistades muy muy cercanas pues tienen tres veces más probabilidades de morir en el transcurso de nueve años posteriores a comparación de quienes sí los tienen entonces veamos también como esta parte les digo de manera física ya este nuestra mente empieza como que a cambiar poco a poco y bueno este también nos empieza a reducir en parte a lo mejor el nivel de vida o la calidad de vida que muchas personas lo han llegado a tocar entonces si hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho tacto al hecho de llegar a lo mejor este tipo de situaciones en donde se encuentra la soledad o entrar a alguna depresión que sabemos perfectamente que nos puede llevar a pensamientos totalmente negativos y que lo hemos visto o observado o escuchado en donde pues obviamente las personas llegan a suicidarse en ocasiones a desaparecer no saber ni dónde están pero híjole es muy muy fuerte estas situaciones entonces si vemos a una persona pues obviamente con estos digamoslo de esta manera en algunos síntomas en donde se encuentren muy tristes muy ansiosos en donde vemos a personas que no saben ni lo que quieren sinceramente como que los vemos papaloteando en pocas palabras entonces tengan mucho cuidado más bien motiven a la persona lo hemos mencionado muchas veces también el hecho de que pues obviamente estén con él lo motiven realicen actividades diferentes y bueno pues obviamente dándole pensamientos positivos en este sentido ya que si ustedes están luego pareciera loco pero es verdad el hecho de que ustedes están constantemente con una persona que le está afectando ahora sí mucho la soledad lo que es la ansiedad, la depresión, esta parte de los trastornos que van acompañados entonces ustedes llevan el riesgo o la probabilidad de que también entren en esta etapa de depresión o de tristeza y bueno ustedes también estén acompañándole en el dolor eso es algo que no se puede hacer así es que si ustedes llevan con todas las pilas pues manténganse en esa carga de energía más bien transmitan la energía positiva a que ustedes adquieran o reciban lo que es la energía negativa eso es algo muy muy importante entonces por favor si llevan toda la pila del mundo lo mejor es el hecho de que nosotros pues sacamos a esta persona de ese estado y mejor la motivemos vamos a salir al cine no sé te gustaría realizar alguna actividad recreativa a lo mejor el hecho de pintar de ir a clases hasta de baile por acá se escucha mucho lo que es la zumba son muy buenas estrategias que nos pueden ayudar para el hecho de socializar para expresar obviamente a lo mejor si la persona no lo quiere expresar de manera verbal ustedes lo pueden realizar de manera en este caso pues física y ha ocurrido una persona que es muy muy cerrada y le cuesta expresar lo que son sus sentimientos bueno lo recomendable es realizar una actividad física hasta llegar al agotamiento quitar muchísimas barreras y bueno llegar al punto o la raíz para que ella pueda sacar todo y bueno liberarse de muchísimas situaciones entonces no solamente es el hecho de a lo mejor si no tienen dinero verdad porque llegan a estas situaciones bueno si no tienen a lo mejor la solvencia económica pues pueden realizar algunas otras actividades en donde ustedes se puedan sentir bien y puedan sacar todo este tipo de frustraciones que puedan ustedes tener o el hecho de bueno analizar ¿no? porque yo me estoy a lo mejor en este caso en un cuarto tan solo sin poderle hablar a mis compañeros o amigos porque en ocasiones tenemos ya las redes sociales la tecnología un teléfono en donde todo todo creo que todo el mundo está al pendiente entonces allí nos podemos dar cuenta si bueno podemos este interactuar que tan fácil se nos da esta parte y más que nada que ustedes puedan salir y divertirse con sus amigos no estar totalmente encerrados sino realizar alguna actividad que a ustedes les apasione que eso es lo más importante no dejar de lado sus actividades que les apasiona pero bueno algunas aquí vamos a ver bueno algunas de las causas que ustedes los pueden llevar a unas tristezas profundas y más que nada pues el hecho de que ustedes se sientan mal a lo mejor en esta parte emocionalmente ¿no? porque hay momentos yo creo que a todo el mundo le ha sucedido el hecho de que se pregunten bueno y que estoy haciendo en este mundo ¿no? podríamos decirlo y a lo mejor a que vine cual es el objetivo y son en esas etapas o en esas transiciones en donde como que empieza poco a poco a solventarse lo que es la parte de pensamientos negativos y también nos lleva a esta parte de la tristeza a no realizar absolutamente nada y poco a poco nosotros nos empecemos a estar bueno a aislados de una sociedad pues tan globalizada como lo tenemos en este siglo XXI pero bueno vamos a dar algunas de las causas en este caso y también algunas tips de que es lo que pueden ustedes realizar pero bueno antes sabemos que esta el tema muy muy bueno nos vamos con unos breves cortes comerciales y nosotros regresamos a esto que es psicopedagogía y algo más pinturas cómics juntos embellecemos y protegemos la vida visitarnos en nuestras tres direcciones morelos oriente número 120 letra a zaragoza oriente número 105 y bulevar llanco y tralpan número 109 en guamantla tlaxcala contáctanos al 47205-74 47267-32 y al 47236-24 pinturas cómics hola amigos de radio informativo guamantla soy el psicopedagogo lalo fernández y te invito a que me escuches todos los martes en punto de las 6 de la tarde en mi programa psicopedagogía y algo más donde tomaremos los puntos más relevantes acerca de la psicopedagogía y su intervención hablaremos de música datos curiosos así como también de lo más relevante e importante que sucede en el mundo no lo olvides tenemos una cita todos los martes en punto de las 6 de la tarde solo aquí en radio informativo guamantla ok estamos de regreso aquí en psicopedagogía y algo más y bueno estamos con el tema de la soledad y bueno vamos a comenzar ahora sí con algunas de las causas que provoca el hecho de que ustedes se sientan tan solos y tan tristes y en este caso el primer punto que nos arroja es el hecho de la edad y es de que en el pasado estamos hablando de hace algunos años obviamente las personas que eran más longevas pues hablábamos de que eran personas con mucha sabiduría con mucho conocimiento híjole con muchísima experiencia que pudieran transmitir obviamente a las nuevas generaciones esto era algo súper súper padre para estas generaciones ya que les brindaba la oportunidad de que tuvieran no sé los 40 50 años posiblemente y todavía tuvieran un muy buen trabajo o si no se estuviera requiriendo personal en este tipo de edades lamentablemente actualmente hablamos de que las personas obviamente que tienen una edad muy avanzada pues estas ya no llegan a lograr a lo mejor tener un trabajo estable obviamente por la edad pues poco a poco los empiezan a expedir y bueno estos en lugar a lo mejor de transmitir estos conocimientos y esta sabiduría pues las personas con edad ya más avanzada se sienten pues desplazados y esto es lo que los lleva a que a lo mejor de manera pues no directa verdad pero poco a poco con los pensamientos negativos que van obteniendo a lo mejor de que van a algún lugar a otro pues ya no se sienten con las mismas energías y esto los lleva a que se sientan poco a poco solos pues también aislados y bueno estas situaciones también a las personas pues los lleva a depresión como tal y esto es lo que permite el paso a una tristeza profunda entonces esto se ha visto mucho de verdad el hecho de que las personas mayores como que se sientan de en pocas palabras a lo mejor hasta inútiles porque digan pues ya estoy grande ya no puedo realizar esto y esto es lo que estos tipos de pensamientos pues ya no les permite seguir adelante pero de verdad hay muchas muchas actividades que ustedes pueden realizar a lo mejor hasta en familia y bueno esto también les permite que ustedes no se sientan tan mal así es que vayan tomando este tipo de de a lo mejor de notas en donde a lo mejor si no les brindan trabajo en alguna otra área porque no nosotros ser autosuficientes y darnos nuestra propia labor cierto pero bueno además de que no se diga que las abuelitas bueno hacen unas comidas riquísimas que a lo mejor las personas de las nuevas generaciones en ocasiones no saben hacer una simple sopa y ellos a lo mejor pueden dar este conocimiento o hasta poner un curso de cocina no sé y desde casa poder realizar estas actividades entonces de verdad no se cierre en el mundo hay muchas actividades y de verdad la edad la edad no importa en pocas palabras así es que es uno de los motivos claro que nos permite o nos lleva a este tipo de mal que es la soledad pero hay que buscar el hecho de cómo combatir de cómo combatirla y el hecho de estar ustedes totalmente felices y plenos el segundo punto que también puede causar una soledad es el hecho de la viudez y el divorcio o también en este caso bueno hablamos a lo mejor en pareja pero también el hecho de estar con perder a un amigo a un ser querido a un familiar y bueno esto es lo que nos permite a que a lo mejor el proceso de duelo no se cumpla completamente y bueno esto es lo que nos lleve a igual a una tristeza profunda nosotros estemos en depresión y bueno lo recomendable es obviamente terminar el proceso de duelo y llegar a este punto en donde ustedes poco a poco comiencen a sentirse plenos y bueno empezar a tener sentimientos positivos porque todo este tipo de duelos obviamente nos lleva a sentimientos pues negativos pesados en donde hasta nos ponen de mal humor en verdad hay cosas que luego nos llegan a poner de muy mal humor y bueno esto es lo que los lleva también a que ustedes pues se empiecen más bien a cerrar puertas en donde bueno ya no vamos con la persona porque todo el tiempo está enojada nos está gritando nos está hasta regañando no el típico de que el amigo hasta se siente así hasta mal y luego decimos no pues ya que se case ya que se volte o sea ya no sabemos ni como también sacarlo de este tipo de cosas pero bueno ok el otro punto y es algo muy muy importante y delicado de tomarla en verdad son las redes sociales ahorita y lo más fuerte y a lo mejor lo que tenemos en el top 10 bueno está facebook twitter está snapchat está el whatsapp y bueno hay otros que comienzan por ahí desde cero claro como que desde el arranque pero por lo menos con estas redes sociales tenemos hijos casi casi para saber a lo mejor completamente cuál es el estado de ánimo de las personas y bueno a pesar de que son redes sociales y nos hablan de que nos obviamente nos une no solamente con nuestros familiares sino con personas de otro mundo con otras culturas aquí viene un punto o un límite psicológicamente hablando y en datos estadísticos esto es algo impactante pero el hecho de tener a lo mejor una red social inimaginable en donde nosotros estamos publicando a cada 5 minutos en nuestros estados una imagen en donde estamos todo este tipo de situaciones nos arrojan a lo mejor el hecho de la persona que tan solo se siente entonces tengan mucho cuidado también por favor también hablamos a lo mejor de la autoestima de la persona de cómo se autovalora claro y bueno en ocasiones es una de las formas de llamar aquí estoy háganme caso es una de las formas por eso son las personas que publican y publican y publican y en verdad decimos que no se cansan o no tienen alguna otra actividad que nada más se la pasan publicando pero sí es lo malo el hecho de que a lo mejor las redes sociales nos han ayudado a conectarnos a familiarizarnos a conocer pues ampliar a lo mejor el conocimiento del mundo que actualmente tenemos y obviamente del mundo civilizado que está ahí en evolución en cuanto a la tecnología pero pues obviamente hay límites y en este caso el hecho de estar a lo mejor de esta forma en las redes sociales pues nos lleva a decir bueno la persona estará bien estará mal en qué proceso a lo mejor hasta se encuentra o a lo mejor hasta mencionamos tiene algún tipo de trastorno del cual diga bueno no tengo a nadie no hay personas que luego son las 3 de la mañana y su cerebro ya está activo y de inmediato voy a publicar que no puedo ni dormir y así como bueno y a la gente que le interesa saber si tú duermes o no duermes estas yo creo que no es necesario que se entere todo el mundo sino más bien a lo mejor ir a pedir ayuda a los familiares y bueno no llegar a tocar a estos límites en donde las redes sociales nos pueden llevar a una depresión y a una soledad y es de que lo hemos mencionado también por los estereotipos que actualmente ya se están manejando que poco a poco se habían ido combatiendo lamentablemente en las redes sociales vuelve a híjole a recaer pero el doble del trabajo que tenemos nosotros que realizar lo que es esta parte de las de los trastornos alimenticios que se habían dejado de escuchar pues un buen rato en el sentido de que ya no estaban tan fuertes de la noche a la mañana bum volvieron a regresar ¿por qué? porque obviamente todo mundo si publica una selfie obviamente que con los amigos o que están en algún centro turístico no lo sé pero pues lo que único ahora sí lo que están publicando es imagen entonces están publicando también el estereotipo de personas que nosotros deseamos ser y obviamente no se diga de las personas que nos sentimos solas con baja autoestima no nos autovaloramos pues que queremos ser como la otra persona que está detrás de una imagen llegar a tener ese cuerpo tener los lujos que tiene no ser llegar a lo mejor hasta el número de likes que les puede dar una foto o una fotografía a lo mejor de un amigo puede llevar esta parte a bueno hasta una competencia no bueno yo puedo más pero ese hecho de yo puedo más hasta donde lo pueden llevar no a una simple competencia o lo voy a llevar a algo más que es un proceso a lo mejor de duelo que en este caso lo manejaríamos y bueno nos llevaría a esta parte de la depresión entonces tengan mucho cuidado en datos estadísticos y creo que es un punto a tocar que ustedes hagan conciencia nada más el hecho de ok cuantos amigos en facebook tienen en este momento según científicos pues muy importantes de escuelas de estados unidos nos mencionan que una persona que tiene arriba de cuatro de cuatrocientas personas en facebook por lo menos hablando de este tipo de redes sociales son personas que tienen una baja autoestima impresionante y además son personas que a lo mejor estamos hablando de que pues están en este tipo de etapa de soledad perdón me refiero a las personas que tienen más de cuatrocientas personas es decir ya personas que tienen a lo mejor unas seiscientas ochocientas mil creo que facebook da hasta cinco mil personas o amigos que ustedes pueden tener en su cuenta entonces imagínense la persona que tiene cinco mil personas díganme si va a tener la capacidad por decirlo de esta manera de que le hable al mismo tiempo a las cinco mil personas y ver de esas cinco mil personas entre comillas no voy a decir o por lo menos ustedes hagan cuentas de esas seiscientas personas que tienen cuantas les hablan en este momento no o solamente tienen el facebook de aparador y nada más no pero obviamente una persona que a lo mejor tiene seiscientas personas pues hablamos de que pues está bien establemente y bueno obviamente tiene la capacidad de que todos los los que tienen su cuenta pues son personas que conoce al cien por ciento en cambio hay personas que solamente dedican por aceptar 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 y luego no saben ni con quién están hablando entonces tengan mucho mucho cuidado porque eso nos puede llevar a otras circunstancias o a otros eh cosas que bueno ya nos hemos percatado a lo mejor de hasta secuestros de esta parte de engaños entonces en verdad tengan mucho mucho cuidado otra parte y es algo muy importante son los viajes las personas que viajan mucho obviamente ah pues como les comentaré bueno el hecho de que realizan viajes y tienen menos tiempo pues obviamente para esta parte de socializar porque están en constante eh constante perdón viajes este no tienen esa estabilidad a lo mejor en casa pues también los lleva a que se puedan aislar poco a poco de sus seres queridos y obviamente ya no tienen la capacidad de relacionarse como antes lo tenía llevándolos obviamente a una tristeza como lo estamos llevando ahorita y bueno también de manera genética según la universidad o investigaciones de Chicago la soledad se origina obviamente en el cerebro y esto en ciertas zonas eh específicas tras este sentimiento y generar bueno lo mismo ya es como que una etapa de continuidad continuidad y obviamente nuestro cerebro se pone en automático y bueno también esta parte puede ser posible de que sea algo genético lo cual ustedes tengan eh como problemas el hecho de que pues tenga a lo mejor alguno de sus pequeños estos como que principios de soledad vale porque luego empezamos desde pequeños a aislarnos como que luego luego se ve a lo mejor hasta la manera de dormir si vemos si la persona es abierta o no es abierta no entonces de verdad espero que tomen en cuenta mucho estos tips y más que nada pues puedan ustedes fortalecer esta esta estas partes de a lo mejor de su de su autoestima más que nada y bueno que no los lleve a una tristeza muy muy profunda pero bueno nos vamos rápido con unos cortes comerciales y nosotros regresamos ahora sí eh con algunos tips para combatir la soledad la soledad pinturas cómex juntos embellecemos y protegemos la vida visitarnos en nuestras tres direcciones Morelos Oriente número 120 letra A Zaragoza Oriente número 105 y Boulevard Yancuitralpa número 109 en Huamantla Tlaxcala contáctanos al 40 y contigo yo quiero estar contigo y decirte que no puedo vivir sin mí contigo quiero ganar contigo y conseguir que todo el tiempo se está junto a ti contigo quiero estar contigo quiero estar contigo y decirte que ya no puedo vivir sin ti y solo quiero vivir contigo solo quiero bailar contigo solo quiero estar contigo quiero ser lo que nunca he sido solo voy a soñar contigo solo voy a cantar contigo lo voy a hacer todo contigo y a besarlo y a besarlo ya me digo siento cuando estás y tú me das tu voz con esa fuerza quiero oírte más quiero oírte más tu voz gritar contigo quiero escuchar contigo quiero escuchar contigo quiero escuchar contigo yo quiero estar contigo y decirte que ya no puedo vivir sin ti Y solo quiero vivir contigo, solo quiero bailar contigo, solo quiero estar contigo, quiero ser lo que nunca he sido, solo voy a soñar contigo, solo voy a cantar contigo. Voy a hacer todo contigo y a vencer lo que me digo, siento cuando estás y tú me das tu voz con esa fuerza, quiero verte más tu voz gritar. Gracias. 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 Gracias a Sergio que nos está acompañando desde Baja California y bueno también si no me equivoco, déjenme rápido, rápido checo porque si no me van a colgar. También por aquí a Diego que nos está acompañando totalmente en vivo, pues muchas, muchas gracias. Y bueno estamos hablando un poco del tema de la soledad, quisiéramos ampliarlo un poco más, pero bueno ya saben que les estamos dando como que los tips básicos, que es lo que los lleva a una tristeza profunda y bueno en este momento vamos a tocar pues ya los partes o los tips que ustedes pueden llevar al hecho de que se sientan pues mejor y obviamente evitar al punto de llegar a un punto de tristeza o de soledad. Y bueno, antes de continuar con esto quiero agradecer también por aquí a mis queridísimos amigos de producción que me hicieron favor de poner el tema de Contigo con Natalia Lafourcade. Que bueno, obviamente los complacemos a todas las personitas que nos están escuchando, ya que si ustedes quieren escuchar los temas pueden irse a esta aplicación de explica y pues escuchar toda la programación de manera en audio obviamente, ya que aquí en la manera visual pues no nos permiten a lo mejor poner una canción, pero bueno no se preocupen lo tenemos de manera en audio, acá solamente podemos transmitir lo que son los cortes comerciales. Sé que ya me estaban reclamando, pero bueno, ya dije el porqué. Ok, ¿cómo combatir la soledad señoras y señores? Y bueno, el punto más importante aquí es el hecho de que ustedes mejoren lo que es su autoestima, número uno. Obviamente número dos, el hecho de que tengan más contacto con las personas de manera personal, no virtual, sino personal, y que además incrementen poco a poco lo que son sus redes sociales en cuestión de manera personal. No me refiero en redes sociales como Facebook, Twitter, no, nada de eso. No, o sea, personal, ¿vale? Que lo fortalezcan poco a poco. Y bueno, también otro punto muy importante es de que hablen cómo se sienten en este momento, aprender a escuchar a los demás y a escucharse a uno mismo. Y bueno, así como también el hecho de, si tienen algún problema, alguna situación negativa, buscar soluciones, pues obviamente a lo mejor positivas y puedan darle una solución pronta a ese conflicto. De manera fácil, a lo mejor que ustedes no se sientan tan mal, si requieren ayuda, pídanla. De verdad, hay personas que se reservan tanto y no piden ayuda, pero si necesitan ayuda, pídanla. Nunca va a faltar el amigo, compañero, familiar, que les diga, ok, te ayudo. Entonces, entre mejor, ahora sí que entre más puedan ustedes conseguir el apoyo, pues mucho, mucho mejor ante un problema. También otra parte muy importante es el hecho de, pues que ustedes salgan a caminar al parque, puedan tener este contacto con las personas, también, bueno, realizar algún o alguna actividad física que ustedes puedan tener programado lo que es su semana. Y bueno, algo muy, muy importante y que les pueda ayudar también a salir de la soledad es el hecho de tener en casa una mascota, ya sea un gato, un perro, lo que ustedes quieran, pero que también les brinde ese cariño, esa compañía y bueno, ustedes sepan que tienen a lo mejor una responsabilidad, ¿no? Entonces es algo súper, súper importante. También el hecho de que ustedes puedan limpiar y ordenar su hogar, a lo mejor no completamente su hogar, pero por lo menos su habitación, es por lo menos un pasatiempo, por no verlo como algo negativo, sino un pasatiempo, perdón, positivo, en donde ustedes pueden concentrarse, ordenar, limpiar y bueno, adaptar su cuarto o a lo mejor hasta su casa completamente como ustedes lo desean. Obviamente de manera, pues, positiva y que, pues, el hecho de terminar, pues se sientan totalmente satisfechos. También algo muy importante que ahorita sí les voy a dar como que el tip, pero también no es para que lo hagan al 100%, los dispositivos. Y es de que hablamos de que si tenemos un teléfono inteligente, ustedes pueden buscar infinidad de aplicaciones que a lo mejor hasta desconocemos, ¿no? Pero ustedes pueden entrar y conocer, leer, escuchar, ver tutoriales y de verdad empaparse completamente de las funciones que tiene su teléfono para que lo exploten al 100% y esto, pues, obviamente los lleve a ser, pues, personas muy conocedoras o sabedoras, obviamente, de los dispositivos inteligentes y hablamos de que, pues, ustedes tendrán esta parte de conocer todas las aplicaciones a lo mejor que personas no saben. Así es que es una manera a lo mejor de interactuar y de compartir con otra persona. Oye, me encontré esta aplicación, es muy buena, cosillas por el estilo. Entonces, de verdad, empapense un poquito de la tecnología y, bueno, compártanla con sus amigos y, bueno, esto también ayuda a que ustedes tengan su mente, pues, concentrada y, obviamente, ocupada. Así es que chéquense nada más estos datos. También hay redes sociales en donde ustedes pueden compartir música, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta mucho este tipo de redes en donde ustedes pueden interactuar con personas de infinidad de horas y de varias partes del mundo en donde ustedes pueden compartir infinidad de música y pueden checar, a lo mejor, hacer una comparativa e interactuar a lo mejor de esta canción me gusta a mí, a ti que te gusta y no se diga a lo mejor de manera personal Oye, me encontré esta canción que habla de esto O sea, podemos ver que el hecho de tener temas nos abre las puertas para hablar con más personas, ¿vale? Entonces, tengan mucho, mucho cuidado y, obviamente, no explotarlo al 100%, les digo, porque también puede ser muy adictivo y nos puede llevar a otra parte que no, que nos... Y, bueno, también, si tienen ustedes, en este caso, esa habilidad de socializar, Vuelvanlo a retomar Por favor, en la actualidad sabemos que tenemos infinidad de tecnología MP3, iPhone, iPhone, o sea, cosillas por el estilo Si se encuentran con una persona de manera personal lo mejor es alejo la tecnología un ratito y de manera personal te voy a poner atención sin necesidad de estar tocando lo que es el dispositivo ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros tenemos la habilidad de socializar más rápido y poner atención y concentración a las demás personas, ¿sale? Y también, si ustedes, pues, obviamente, desean a lo mejor estudiar algo o darse el tiempo de saber algo más háganlo, por favor, de verdad, eso les ayuda y más, si se dan cuenta el hecho de ir a la escuela pues ayuda a que el pequeñito, ¿no? A lo mejor, en este caso, si hablamos de niños pues, boca a boca, oye, vente a jugar oye, que no sé qué Entonces, esto es lo que ayuda a que al niño se sienta más en confianza y, obviamente, diga Ah, bueno, soy importante, ¿no? Y, obviamente, no se digan los adolescentes porque empiezan Vámonos al antro Vámonos a no sé qué Entonces, poco a poco lo vamos sacando de su rutina que tenía anteriormente Pero, bueno Son algunos de los tips que les puedo recomendar para lo que es la mejora de su tristeza profunda para que no se sientan tan solos Si tienen tantísimos amigos en Facebook eliminen a los que no les importa y solamente quédense con los que en verdad conocen y hablen, ¿sale? Es un tip muy importante que les doy Así es que si tienes más de 600 amigos chequen qué tan solo te sientes ahí en ese tipo de redes sociales Bueno, pues esto fue todo el día de hoy aquí en Psicopedagogía Algo Más Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y recuerden que dentro de 8 días tenemos programa especial junto con Secretos de la Juventud con el tema de embarazos en la adolescencia Y, bueno, esperemos tener más invitados especialistas del tema y si ustedes quieren asistir a nuestra programación con mucho gusto nada más mándenos un mensajito a nuestra página oficial en Facebook que es Psicopedagogía y algo más y con mucho gusto nosotros nos podremos atender aquí en su espacio Pues muchas gracias y nos estamos escuchando dentro de 8 días Hola amigos de Radio Informativo Guamantla soy el psicopedagogo Lalo Fernández y te invito a que me escuches todos los martes en punto de las 6 de la tarde en mi programa Psicopedagogía y algo más donde tomaremos los puntos más relevantes acerca de la psicopedagogía y su intervención hablaremos de música, datos curiosos así como también de lo más relevante e importante que sucede en el mundo No lo olvides, tenemos una cita todos los martes en el punto de las 6 de la tarde solo aquí en Radio Informativo Guamantla